hola a todos en este nuevo vídeo de aprendo en casa vamos a resolver la cuestión a 4 de la prueba de evaú de junio de 2019 que está enmarcada en el bloque de probabilidad y estadística en la resolución vamos a repasar contenidos tales como diagramas en árbol probabilidad condicionada teoremas de la probabilidad compuesta y la probabilidad total probabilidad a posteriori y el teorema de valles el diagrama en árbol es una herramienta muy útil para plasmar los datos de gran parte de problemas de probabilidad vamos a construirlo conforme leemos el ejercicio expresando los porcentajes como probabilidades en el coro universitario el 65 por ciento de sus componentes son mujeres el 30 por ciento de las mujeres y el 25 por ciento de los hombres son bilingües si elegimos al azar a un componente del coro a cuál es la probabilidad de que sea bilingüe ve sabiendo que es bilingüe cuál es la probabilidad de que sea mujer antes de responder las cuestiones planteadas completamos los datos del diagrama si el 65 por ciento de los miembros del coro son mujeres el 35 por ciento son hombres por otro lado el 70 por ciento de las mujeres y el 75 por ciento de los hombres no son bilingües con estos datos y aplicando el teorema de la probabilidad compuesta calculamos la probabilidad de cada una de las ramas multiplicando los datos que aparecen en ellas por ejemplo la probabilidad de que una persona elegida al azar sea mujer y bilingüe es igual a 0,65 por 0,3 que es igual a 0,195 de igual forma calculamos la probabilidad del resto de los sucesos representados en las ramas así tenemos que la probabilidad de mujer y no bilingüe es 0,455 la probabilidad de hombre y bilingüe es 0,0875 y la probabilidad de hombre y no bilingüe es 0,2625 de esta forma hemos terminado nuestro diagrama en árbol el apartado a nos pide la probabilidad de que la persona elegida al azar sea bilingüe para ello vamos a utilizar nuestro diagrama en árbol y el teorema de la probabilidad total que de forma muy simplificada nos dice que para calcular la probabilidad de un determinado suceso tenemos que sumar las probabilidades de todas las ramas que lo satisfacen en consecuencia la probabilidad de ser bilingüe es igual a 0,195 más 0,0875 igual a 0,2825 el apartado b nos pide calcular la probabilidad de que la persona elegida al azar sea mujer sabiendo que es bilingüe el hecho de saber que estamos eligiendo entre las personas bilingües y no entre todo el coro nos indica que nos encontramos ante una probabilidad condicionada además la condición ser bilingüe se ha representado en las subdivisiones finales del diagrama en árbol por tanto se trata de un caso de probabilidad a posteriori que se calcula aplicando el teorema un rápido análisis nos dice que el numerador corresponde a la primera rama de nuestro diagrama en árbol cuya probabilidad calculamos en la construcción del diagrama y que el denominador corresponde a la probabilidad pedida en el apartado a del ejercicio sustituyendo y operando obtenemos que la probabilidad de elegir a una mujer sabiendo que es bilingüe es aproximadamente 0,69 dicho de otra forma de entre los bilingües el 69 por ciento son mujeres y esta es la solución del apartado b de nuestro ejercicio nos vemos pronto en un nuevo vídeo de aprendo en casa y y y y y y